Buenas tardes muchachos, ¿ahí me oyen bien? Sí señor, buenas noches. Sí señor, buenas tardes. Buenas tardes. Vale, gracias. Bueno, esperemos un momentico mientras se conectan los demás y arrancamos, ¿vale? Gracias. 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 Bueno, creo que ahí están todos o la gran mayoría, ¿cierto? Sí, sí, están todos, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, antes que cualquier cosa y antes que empecemos este ejercicio, yo sí quiero decir unas palabras en cuanto al tema del día de la mujer. Primero que todo, darles y desearles y pues por supuesto espero que hayan pasado un muy buen día a todas las señoritas que componen este grupo, ¿vale? Y por supuesto a todas las que hacen parte del entorno de cada uno de los que integran este grupo, ¿vale? Pero más allá de los homenajes de que les hayan regalado una rosa o unos chocolates o les hayan dado el día libre o les hayan dado un saludo muy afectuoso o un abrazo o lo que sea, ¿vale? Más allá de todo eso, yo quiero que ustedes las mujeres celebren, porque es que he visto muchas publicaciones de muchas mujeres que dicen que si nos quieres dar un buen regalo no nos felicites por este día. Yo sí las felicito. Yo sí las felicito porque primero, aunque esta celebración se debe hacer todos los días, ¿cierto? Yo sí soy de los que piensan que uno debe celebrar el esfuerzo, valorar la lucha y celebrar el coraje que han tenido muchas mujeres durante toda la historia para posicionarlas a todas las que están en esta generación y las que vienen en los lugares en los que están, ¿vale? Celebro que hayan hecho marchas, que se hayan manifestado, celebro que se hayan dado cambios importantísimos a nivel social, a nivel legal, cambios de actitud, que se haya abierto la mente en algunas cosas. Yo todo eso lo tengo que celebrar. También, obviamente, conmemorar y recordar a aquellas mujeres que perdieron la vida en esa lucha y que siguen perdiendo la vida en esa lucha de reivindicación de los derechos. Porque el Día Internacional de la Mujer no se creó para darles detallitos o rositas o florecitas o chocolaticos, no. Se creó para reivindicar la igualdad de los derechos de las mujeres, la igualdad de las mujeres como seres humanos pensantes, sintientes, y que en muchos aspectos de la vida son mejores que nosotros los hombres. Entonces, yo celebro eso. Y yo quiero celebrarles a ustedes, señoritas de este grupo, y por supuesto, a todas las mujeres que hacen parte del entorno de los caballeros, celebrarles su día, ¿vale? Porque se lo merecen. Así que eso es lo que yo celebro y por eso es que yo les digo a ustedes Feliz Día de la Mujer. Porque han logrado mucho. Nos falta muchísimo. Yo, en nombre de la masculinidad, si se puede decir de esa manera, debo decir que todavía falta mucho y que muchos hombres que son autoridad, lamentablemente todavía no tienen esa filosofía y ese pensamiento. Que todavía faltan muchas actitudes, que todavía falta cambiar, por ejemplo, esa percepción que tienen algunas mujeres de que cuando salen a la calle salen con miedo porque se sienten vulnerables, porque las pueden violar, por lo que sea. Todavía falta cambiar muchas cosas en cuanto al pensamiento de algunos hombres que creen que por el modo de vestir pueden tratar a la mujer como quieran, o porque simplemente, o por el cargo que ocupan, o por el dinero que ganan, o por los estudios que tienen, ¿vale? También soy consciente como hombre de que debemos, los que vamos a ser papás o los que son papás, debemos educar a nuestras hijas y a nuestros hijos para que este tipo de manifestaciones no se presenten más. Sé que todavía falta mucho en cambiar esa mentalidad de enviar los famosos fotopenes. Sé que todavía falta mucho en cambiar la mentalidad de, por ejemplo, compartir las fotos, porque eso lo hacen algunos, vuelvo y digo, de compartir los nudes que les envían personales, las amigas o las ex o lo que sea. Todavía falta cambiar muchas cosas, todavía falta cambiar muchas cosas, pero debemos ser conscientes y ustedes, damitas de este grupo, deben ser conscientes de la importancia que han tenido en toda la historia y que tienen como parte fundamental de la sociedad. Por eso es que yo celebro como hombre, les celebro a ustedes el Día de la Mujer, ¿vale? Por eso es que yo lo hago. Y cuando, y espero que cuando algún hombre sin ningún argumento y sin ninguna razón les diga a ustedes feliz día, pues ustedes lo reciban con todo cariño, porque al final de cuentas, cuando un hombre es capaz de ser consciente y de celebrar el Día de la Mujer, lo hace de corazón, no lo hace por cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, de todo corazón y con todo cariño, señoritas, feliz Día de la Mujer. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por tus palabras. Bueno. A ustedes, señoritas. A propósito, hoy el ejercicio, digamos que esta primera parte la voy a tomar para que ustedes se expresen, niñas, para que ustedes contesten la siguiente pregunta, todas y cada una, ¿vale? Y hablemos sobre el tema. Y por supuesto, los caballeros que quieran participar también puedan hablar. Señoritas, ¿qué es lo que más las enorgullece de ser mujeres? Es una pregunta personal en base, ¿a mi vida o en general, profe? Como quieran contestarla. ¿Qué es lo que más las enorgullece como mujeres? Cada una es un mundo aparte, ¿cierto? Y pues cada una tendrá una opinión aparte, me imagino yo. ¿Qué es lo que más las enorgullece como mujeres? Pues yo siento que, o sea, voy a hablar en general, voy a hablar en general porque siento que muchas mujeres, como usted hizo mención, y que está escrito en historia, han hecho tantas cosas para que en un futuro, en este momento, el día de hoy, podamos tener oportunidades. Por ejemplo, cuando pelearon tanto por el voto de la mujer, o sea, ser capaces, siento que a lo largo de la historia hemos demostrado que hemos sido muy capaces de tantas cosas y que podemos ser igual o mejores que los hombres, sin llegar al punto de feminista, porque yo no comparto esa idea de feminismo radical. Pero sentirme que puedo hacer lo mismo que un hombre, puedo ser capaz, creo que eso me hace sentir muy orgulloso. Vale, Dayinet, muchas gracias. ¿Y las demás qué tienen para decir? Bueno, yo creo, de manera también general, como lo decía Dayinet, la fuerza que tenemos las mujeres, a pesar de que, como sociedad, muchas veces se nos dice que no podemos porque somos niñas, o que lo tenemos que hacer de una manera diferente a los hombres, porque somos niñas, muchas no escuchan, o sea, como si quieren hacer las cosas, se esfuerzan y siguen para demostrar que sí lo pueden lograr, y muchas mujeres han logrado muchas cosas, ignorando esos comentarios. Entonces, es cierto que fuerza, y va a sonar de pronto gracioso, pero la terquedad con la que llevamos dentro, y que nos lleva a demostrar que sí podemos, aunque el resto diga que no. Bueno, profe, en mi caso, yo también lo voy a decir como a modo general, yo creo que, más allá de haber nacido mujeres, es lo que hemos logrado a lo largo de la historia. Yo sí considero que jamás vamos a ser iguales hombres y mujeres, y está perfecto, porque cada uno tiene características diferentes, y realmente luchamos, es por tener igualdad de derechos, por lo que usted mencionaba anteriormente, de poder salir a la calle y sentirnos seguras, de que no van a haber personas que van a atentar contra nosotros, y a pesar de que a veces entre mujeres, digamos que nos tiramos muy duro, somos muy críticas con nosotras mismas, yo también he tenido la posibilidad de ver cómo somos solidarias las unas con las otras, como en el momento en el que vemos a una mujer que necesita ayuda, o que requiere del apoyo de una persona, como que somos muy solidarias, y eso me parece increíble, que cuando las mujeres nos unimos, tenemos una fuerza que realmente, pues, es muy poco probable que se pueda como destruir, también, no sé, realmente creo que las mujeres tenemos la posibilidad de sentir las cosas diferentes, yo personalmente me siento orgullosa de que escritoras, por ejemplo, por ejemplo, como Clarice Lispector, como Alejandra Pizarnik, en su momento fueron revolucionarias por lo que escribían, fueron mujeres muy sinceras, digamos, escribían poesía erótica, que a veces para la época, ver que una mujer escribiera algo de ese tipo, pues, la hacía quedar tal vez como una mujer que no valía, pero realmente dejaron en alto el nombre de las mujeres en la literatura, en la ciencia, entonces, yo creo que más allá de eso es lo que hemos logrado a lo largo de la historia y la forma en la que nos hemos unido como mujeres, para tener los mismos derechos y para hacer un montón de cosas increíbles que hoy en día, pues, me hacen sentir orgullosa de ser mujer. Así es, Camila me hizo acordar de una rutina que tenía Chris Rock, ya hace un tiempito, Chris Rock, el famosísimo humorista norteamericano, negro él, y él tenía una rutina muy machista, pero que decía unas cuantas verdades sobre algunas mujeres, no todas, obviamente, sobre algunas mujeres, y él decía, básicamente, que en algunos aspectos, en algunos aspectos, las mujeres odian a las mujeres. Es muy hilarante, pueden buscarla en YouTube, es muy chistoso, es muy gracioso. Obviamente, es una rutina humorística y es una caricatura de lo que a veces pasa, porque no son todas, obviamente, y Camila lo acaba de decir, en algunos casos, no en todos, en algunos casos, se dan unos enfrentamientos muy absurdos entre mujeres. No debería pasar, pero a la hora de ser solidarias, ¡ah, caray! Son una fuerza tremenda, y lo han demostrado en muchos otros aspectos. Muchos otros aspectos. Hoy, por ejemplo, salió una nueva arenga, que se llama Resistencia, creo, salió otra vez, estas mujeres en Chile, creo que es un grupo de mujeres de Chile que hace este tipo de arengas y este tipo de manifestaciones, se llama Resistencia, lo voy a mirar, no lo he visto. Hoy salió, hoy se publicó y pues se está volviendo viral en todas partes. Bueno, Juana. Bueno, profe, yo la verdad voy a hablar también en general, y pienso que las mujeres nos debemos sentir orgullosas por la capacidad que tenemos para desenvolvernos en cualquier situación o campo. Yo pienso que esto va muy ligado a la capacidad mental que tenemos, de no, nunca decir no. Entonces, si nos ponen un reto, asumirlo, y de hecho siempre que lo asumimos es con mucha valentía y con mucha eficacia. Entonces, yo pienso que es más que todo eso, que somos muy fuertes en ese sentido de afrontar las cosas, y si hay un problema, darle solución. No negarnos, y lo mismo no negarnos ante cualquier comentario que nos digan usted no puede, creo que eso es lo que más nos motiva en nosotras para intentar las cosas. Por eso muchas mujeres han sido artistas, o como Camila comentó, escritoras muy exitosas, incluso científicas, que han hecho grandes descubrimientos, que han sido muy buenos para la humanidad. Es así, es precisamente eso que hablábamos de como esa unión que tienen ustedes las mujeres para lograr grandes cambios. No más hay que ver este grupo o esta organización de las mujeres de las Pañoletas Verdes, creo que era así que se llamaba, no sé si de pronto alguna de ustedes me corregirá, que lograron cambiar la constitución argentina, ni siquiera la ley, la constitución argentina. Y la lograron cambiar para poder decidir por su propio cuerpo y por su propia responsabilidad de velar también por la salud pública de aquellas mujeres que deciden si tener o no tener hijos. Y eso es una cuestión supremamente importante. Y es el tema del aborto libre. Y que aquí en Colombia, digamos que está el tema del aborto legal, es más bien por ese lado el aborto legal. Aquí está legal solamente para tres casos, que es en lo que también yo creo que está bien hecho. Pero en Argentina fueron más allá. Y ahora ellas son libres, ellas son libres de decidir por su propia cuenta, bajo la responsabilidad de la salud pública. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que tiene la ley. Es una norma hecha para la salud pública. Cosa que yo personalmente admiro mucho, porque lograron, lograron definitivamente con la Unión, ese cambio, que es un cambio supremamente importante. Y es una apertura de unas leyes de pronto muy conservadoras en ese aspecto. Bien, bueno, cada uno de ustedes ha expresado el hecho de por qué están orgullosas. Ahora, señoritas, yo sí quisiera que ustedes opinaran y se desahogaran y nos dijeran que las tiene mamadas. Esta mañana salió una encuesta bastante particular que hizo Yolanda Ruiz al aire en RCN, en el noticiero. Y básicamente le abrió el WhatsApp para que las mujeres enviaran notas de voz y les dijeran qué es lo que las cansa de esta sociedad o qué es lo que las tiene cansadas de lo que está pasando actualmente o del tema que les compete directamente a ellas. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes eso. ¿Qué las tiene cansadas? ¿Qué las cansa? Bueno, profe, a mí particularmente, yo siento que a veces nos subestiman demasiado o nos encasillan demasiado a las mujeres y a veces incluso nosotras mismas. Por ejemplo, el hecho de que si una mujer, la belleza es relativa, pero realmente pasa mucho, por ejemplo, en el tema laboral, que si una mujer es bonita o se arregla, entonces la chica no puede ser inteligente o no puede tener otro tipo de aspiraciones porque si es vanidosa, no puede ser un balance entre ambas cosas por ese lado, que me parece totalmente absurdo porque creo que lo físico no tiene absolutamente nada que ver con las capacidades de cada persona. Y por otro lado, pues, yo creo que con esto muchas, o bueno, las que están acá van a coincidir conmigo y es terrible que a pesar de que hemos avanzado en muchas cosas, todavía es muy feo que uno como mujer salga a la calle y tenga que aguantarse, que le estén chiflando o que si tú te pones un día un vestido, entonces te estén mirando como si nunca hubieran visto unas piernas. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido experiencias feas, malucas, en el transporte público. Una vez, por ejemplo, yo venía del trabajo y tenía un vestido, cuando me bajé del bus, yo me coloqué la maleta. Al colocarme la maleta, se me levantó el vestido. Y cuando yo voy para mi casa, tengo que pasar por una calle que es como, pues, donde hay como esos lugares donde arreglan motos y carros y cosas así. Y yo, o sea, ese día yo llegué a mi casa que yo, o sea, de verdad, con los ojos abuados del montón de cosas que me gritaron, horrible. Nadie, nadie fue capaz de decirme que tenía la falda levantada, sino que tuve que aguantarme un montón de cosas. Cuando iba llegando a la esquina, un señor me dijo, niña, es que tiene el vestido levantado. Y yo me lo bajé y aún así dije como, sí, está bien, se me levantó el vestido, pero no es el hecho de que yo hubiese tenido que aguantarme que me dijeran cosas solamente porque tenía el vestido arriba y tenía medias además. Entonces, son cosas que a mí personalmente eso es lo que más me molesta, que como mujeres tengamos que estar expuestas a ese tipo de cosas, digamos. Yo salgo de mi casa y todo el tiempo es como, mami, ya me subí en el Uber, voy por tal lado. Mis amigos como, Cami, ya te subiste, mándanos la placa. Que como mujeres tengamos que todo el tiempo estar avisando en dónde estamos, por dónde vamos, o que si llegamos tarde nos tienen que acompañar porque si un hombre no nos acompaña, entonces estamos expuestas a que nos pase algo. Eso a mí personalmente me parece terrible. Siento que tengamos que vivir con eso es angustiante porque uno debería poder vivir tranquilo y no estar con ese miedo de que si salgo a la calle y son las 10 de la noche y estoy sola, entonces tengo que ir mirando a quién viene detrás porque me puede pasar algo. Sí, sí, realmente, sí, sí, te entiendo perfectamente y sí, por supuesto, eso es un motivo muy grande para estar realmente mamada y sí, chévere, chévere. ¿Quién sigue? Desahóguense, señoritas. Bueno, profe. Ah, no, dale, Juanita. Listo, dale, no te preocupes, gracias. Yo, hoy lo más bien desde la parte personal, yo concuerdo con Camila, que nos subestimó bastante. Nunca he entendido esa necesidad de intentar protegernos cuando a veces nosotras somos capaces de protegernos a nosotras mismas. De cierta manera decirnos, o por ejemplo, cuando uno está pequeño, decirle no juegues fútbol porque tú eres niña o no juegues con carros porque tú eres niña. Pienso que todos los seres humanos somos iguales y tenemos las mismas capacidades. Entonces, ¿qué por qué soy niña me tiene que poner algo rosado? ¿Por qué no me puedo poner otro color? ¿Por qué no me puedo poner un color azul? ¿Por qué no puedo jugar con carros? ¿O por qué simplemente no puedo jugar fútbol? Son cosas que creo que desde pequeños nos acostumbren y de cierta manera se vuelve normal cuando no debería ser normal. Lo normal sería que podamos jugar lo que nosotros queramos que podamos usar cualquier tipo de prenda sin que sea como un prototipo. Vale, Juana, gracias. Bueno, voy yo entonces. En mi caso es que minimicen los problemas y las situaciones graves que existen en el mundo. Hay personas, y yo he escuchado a hombres diciendo que no es para tanto, que el machismo ya casi no existe. Y es como, existe en todas partes. En África hay países donde a las niñas les mutilan los genitales porque se cree que ellas no tienen derecho a sentir placer sexual. O hace unos años secuestraron como 500 niñas también en África porque estaban estudiando y eso era impensable. O sea, ¿cómo se les ocurre estudiar si tienen que casarse y ser esposas y madres? O sea, no nos ven en muchos sitios como nada más. En India la tasa de violación de mujeres es muy alta. En Latinoamérica los feminicidios son muy comunes, sobre todo en México la tasa de hombres que asesinan mujeres son muy altas. Y hay hombres que todavía, y otras mujeres que todavía dicen como no, eso ya ha cambiado, eso no pasa nada. O sea, que minimicen las cosas porque ya tenemos ciertos derechos. Es como, ah, pero ya puedes votar y ya puedes trabajar y ya puedes... Entonces no hay problemas. Esa parte como que a mí sí me molesta mucho porque cuando... Yo soy feminista, yo sí me considero feminista y cuando lo digo, hay gente que se aterra, es como, ay, no, odia a los hombres. Es como, no, no es cierto. O sea, yo solamente quiero que tengamos la misma cantidad de derechos y de oportunidades y que no me frenen por ser de un género u otro. Pero hay gente que se burla de eso. Es como, ah, feminazis. Y es como... Este término se me hace súper feo. O sea, los nazis hicieron una cosa muy horrible, asesinaron a un montón de gente. Las feminazis no han matado a nadie. Los hombres machistas sí han matado a un montón de mujeres. Pero siempre recae en la mujer la responsabilidad de todo. Entonces las mujeres, ay, no, cómo se atreven a levantar la voz, qué mamera, qué pereza, son unas histéricas, etcétera. Lo mismo cuando pasa algo, que una mujer se desaparece y la encuentran asesinada. Nunca es como, oh, hay un hombre malo detrás. Es, ah, no, ¿por qué salió tarde? ¿Por qué salió sola? ¿Fijo y va vestida de X o Y manera? O sea, siempre la culpa es de la víctima en esos casos y nunca del victimario. O sea, como que no importa qué pase o qué hagamos, las malas siempre somos nosotras. Lo que el profesor mencionaba de las nudes. Una mujer confía en un hombre, puede que tengan una relación o no, pero confía en esa persona y le envió las fotos. Y si el hombre decide repartirlas a todo el mundo, el malo no es él, a pesar de que él cometió un delito de repartir algo que es íntimo y privado, sino la culpa es de ella, porque es una promiscua y no sé qué. O sea, siempre, siempre la culpa es nuestra. Sí, lamentablemente. Y ahí sí te hallo la razón 100%. ¿Recuerdan ustedes el caso de Rosa Elvira Selly? Sí, sí, señor. Sí, profe. Yo recuerdo que cuando dieron la noticia que fue supremamente, porque es que la describieron tal cual, o sea, sin ningún tipo de filtro, los comentarios que salieron después fueron ¿pero qué hacía Rosa Elvira Selly en el Parque Nacional sola con ese tipo? O sea, la culpa fue de Rosa Elvira Selly hasta cierto punto. Cosa que me parecía absolutamente absurda. y bueno, yo después vi o recordaba los perfiles de aquellos periodistas que hicieron esos comentarios y pues uno se va dando cuenta de la clase de tipos y de personas que son. ¿Cierto? Entonces, yo ahí en eso concuerdo completamente con Caterine. Lamentablemente, todavía no se ha cambiado y eso es de una falta de educación tremenda por parte de 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 esa cultura machista que todavía está por ahí rondando y que lamentablemente se manifiesta en esas cosas. ¿Vale? Ahora, yo debo aceptar que yo utilizo el término feminazi pero lo utilizo en un contexto diferente, es decir, no en nada serio porque obviamente sé la gravedad y la magnitud de esa palabra. Yo suelo utilizarlo mucho pero cuando estoy en un en otro contexto, en un contexto ya de de cuando estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Vale? Entonces, yo debo aceptar que yo utilizo ese término pero realmente si a mí me si a mí me correspondiera utilizarlo no lo utilizaría porque básicamente la explicación es lo que acaba de decir Catherine es un término supremamente fuerte supremamente fuerte para para referirse a una a una persona o a un grupo de personas. Entonces, en ese orden de ideas pues yo prefiero utilizarlo en contextos que nada tienen que ver con la realidad. Falta la opinión de Dajinet no sé si está por ahí pero le he visto que se conecta se desconecta se desconecta se desconecta y como que tiene problemas con eso. Sí, es que se me va el internet. Vale. Entonces, Dajinet, estábamos o estoy preguntándoles a ustedes qué es lo que las tiene mamás. No, pues yo comparto los pensamientos de mis compañeras y creo que que aburrimiento ya me cansa el hecho de que por ser mujer tenemos como en Juanita vestirme de color rosado o tenemos que, no sé, despidernos de alguna manera y no, yo por ser mujer yo puedo ser quien quiero ser y me tienen que respetar por esto. Estoy también súper cansada de salir a la calle es que si me pongo el vestido voy con el cuento de la historia de Camila. O sea, creo que todas coincidimos en el mundo y pensamos en lo mismo porque es algo muy repetitivo y que son cosas que a pesar de que pasan los años siguen igual en ese punto no ha habido como un cambio siempre está como esa idea machista o de la sociedad no sé del por qué si cuando viola a una niña es porque tenía el vestido y estaba en la discoteca pero por qué entonces creo que son tantas cosas que las resumo en los pensamientos de mis compañeros. Así es, exactamente. Bueno, por último y antes de terminar esta primera parte de la clase yo sí quiero hacer un breve contexto a todos de lo que es el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se conocía antes como el o se conoció desde el principio como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y básicamente se creó en Europa para conmemorar la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y en el desarrollo de su integridad como persona en igualdad con los hombres. Vale decir que se estableció en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realizó en la capital de Dinamarca Copenhague en 1910 ¿de acuerdo? Y se estableció como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La primera celebración se realizó al año siguiente el 19 de marzo de 1911 en Alemania Austria Dinamarca y Suiza y después años siguientes se fue extendiendo hacia los demás países y así y obviamente hasta que la ONU en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1972 dictó la resolución 3010 de ese año en la que declara el año de 1975 como el año internacional de la mujer y conmemora ese el 8 de marzo de 1975 el primer día internacional de la mujer en todo el planeta ya o por lo menos en todos los países que hacían parte de las Naciones Unidas vale decir también que uno de los motivos por el cual sucedió esto fue por lo por lo sucedido en la fábrica de camisas Triangle en Nueva York en el en el ¿cómo se llama esto? en el distrito de Cotton resulta que el 25 de marzo de 1911 123 mujeres la mayoría inmigrantes que trabajaban en esa fábrica en la fábrica de camisas Triangle murieron algunas calcinadas otras asfixiadas en un incendio que se produjo en esa fábrica ninguna ninguna pudo salir del edificio dadas las terribles condiciones de trabajo que tenían en esa época ninguna pudo escapar de hecho 23 hombres también murieron algunas vuelvo y digo asfixiadas y otras calcinadas esto hizo en el año de 1911 días después incluso hablábamos de la primera celebración en Europa días después de eso que había sucedido 25 de marzo fue que se realizó un cambio en la legislación laboral pero a mí lo que me parece lamentable es que hayan tenido que morir 123 mujeres para que las cosas cambiaran en materia laboral en los Estados Unidos eso sí me parece trágico y por eso yo hacía referencia a la memoria de aquellas mujeres que se han sacrificado o que han perdido la vida en esa lucha entre otras cosas porque ellas ya llevaban un tiempo protestando y manifestándose por por esas condiciones en las que estaban trabajando y que no era justo que a los hombres de la época sí les daban descansos les daban dominicales les pagaban horas extras y a ellas no y aparte de todo los horarios y bueno en fin tantas cosas que se lograron cambiar después de ese episodio entonces es para que ustedes dimensionen muchachos hombres y mujeres para que dimensionen la importancia de este día vale y también mujeres que ustedes dimensionen que el hecho de que cuando uno les celebra este día no es porque queramos darles un detallito porque queramos invitarlas a almorzar y no es porque básicamente sabemos y entendemos la posición en la que ustedes están en la sociedad y sabemos y entendemos que son importantísimas en el desarrollo de de este mundo y que han hecho con el esfuerzo con la lucha que han logrado un mundo más habitable así que de nuevo y de todo corazón señoritas feliz día espero que las hayan homenajeado bastante hoy y que les hayan digamos que de alguna manera recordado esa importancia que tienen dentro de esta sociedad vale bueno entonces terminamos esta primera parte muchachos vamos a parar acá hacemos nuestra pausa correspondiente dos minutos descansamos y nos volvemos a conectar para ahí sí empezar entonces con el ejercicio de la renuncia que está pendiente para hoy vale vale profe listo sí señor vale profe chau